Amor para mí Él no va a suprirme por lo que en la vida yo me dé vivir Lo que hace sentir que sí existe mundo Por eso te busco, amor de mi vida Escucha mi amor, si hay algo en el mundo Que sea hermoso, eso eres tú Te voy a seguir donde quiera y para siempre Tú tienes que ser solo para mí Maruela Música Este es mi cantar, todo para ti Mujer melodiosa, toda armonía El tenerte a ti es cosa divina Estar en la gloria, paraíso eres tú La pubi Música Música Amor para mí es lo más sufrirme Por lo que en la vida yo me dé vivir Lo que hace sentir que sí existe mundo Por eso te busco, amor de mi vida Por eso te busco, amor de mi vida